El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 14 de noviembre, Salmo 33. Bendigamos al Señor a todas horas. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Bendigamos al Señor a todas horas. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Bendigamos al Señor a todas horas. Escucha al Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Bendigamos al Señor a todas horas.